Música Nicaragua, Belice, Ecuador, Brasil, El Salvador, Panamá, Chile, Guatemala, Perú, Costa Rica, Guyana y Surinam son las naciones con las que la India tendría interés de establecer tratados de libre comercio en Latinoamérica y el Caribe, dijo a periodistas el secretario de comercio de esta nación asiática Sunil Barkwal. India busca estar más abierta a tales acuerdos en su intento por mejorar el acceso a los mercados mundiales y bienes y servicios, con una población de más de 1.400 millones de habitantes y un producto interno per cápita de más de 7 mil dólares representa un potencial mercado para el comercio. La tienda española El Corte Inglés está reforzando su presencia en el mercado latinoamericano con la firma de un acuerdo para abrir espacios de hogar, alimentación y de la marca de moda Easy Wear en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. El grupo español mantiene su apuesta por la internacionalización de sus marcas propias presentes ya en más de 30 países tras aliarse con socios estratégicos de cada país, incorporando nuevas categorías en el área de hogar, que se añaden a las ya existentes en moda y alimentación. El sector de telecomunicaciones de Nicaragua ha experimentado un crecimiento sustancial durante la última década, impulsado por iniciativas gubernamentales e inversiones del sector privado, resalta el portal especializado Fagen Guasani, que destaca el futuro de las telecomunicaciones como un tema de interés mundial. El portal indica que en Nicaragua aumentó el número de usuarios de internet y diagnóstico móviles a los que suma el rápido crecimiento de la banda ancha, especialmente en sectores rurales. Para Fagen Guasani, la potencia de transformación digital en Nicaragua podría facilitar el desarrollo de varios sectores, incluidos la educación, atención médica y el comercio electrónico. Más de 286 mil dosis de vacuna contra la rabia serán aplicadas a perros, gatos y conejo en las viviendas de Managua, del 7 al 31 de agosto, en la campaña nacional de vacunación canina para evitar la transmisión de la rabia en animales domésticos. Las personas que quieran vacunar a sus macotas pueden visitar los centros de salud y puestos médicos. También los trabajadores de la salud recorrerán los barrios de la capital. Productores, emprendedores, exportadores y empresas de agroservicios participaron en la primera edición de la competencia regional Lo Mejor de los Cafés Maragos. En la feria se promociona Lo Mejor del Café Especial de las variedades Maragogipe, Maracaturra y Pacamara, con la participación de 55 muestras de productores de los departamentos de Nueva Segovia, Madrid, Ginoteca y Matagalpa. La competencia contó con un jurado de alto nivel con catadores internacionales que clasificaron a tres de las muestras con categoría presidencial y supera los 90 puntos. Desde temprano la imagen de Santo Domingo de abajo salió de su iglesia en San Andrés de la Palanca en Matiare para recorrer los barrios occidentales de Managua. Con alegría y devoción las calles cercanas a Monseñor Lozcano, las brisas y sus alrededores esperaron a los promesantes y peligrosas que recorrieron las calles de Ciudad Sandino antes de llegar a Fuente León, donde se produjo el encuentro con la réplica del imán de Santo Domingo de Guzmán, que lo acompaña hasta la iglesia secreto de Rosario de la capital entre música, rezos y mucho color. La Conferencia Episcopal de El Salvador inició el proceso de canonización de un grupo de mártires que perdieron la vida durante el conflicto armado que afectó al país, anunció el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. Durante la misa de clausura de las celebraciones en honor al divino Salvador del mundo, el líder de la iglesia católica en El Salvador recordó a los masacrados en el 16 de noviembre de 1989 por el ejército de El Salvador en el campus de la Universidad Centroamericana, entre ellos el ex rector de la UCA de Nicaragua, padre Amado López, juntos a otros cinco religiosos jesuitas y dos mujeres. Varias viviendas fueron destruidas por la ruptura de un glaciar provocado por las inundaciones en los alrededores de Juneau, la capital del estado de Alaska, en Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que la inundación se registró en Suicide Basel, una cuenca lateral en el glaciar Mendejal, ubicada a unos 19 kilómetros al norte de Juneau, luego que se rompiera una presa que contiene un lago glacial. El suceso ocasionó que el cauce del río Mendejal aumentara considerablemente. En tan solo tres días, un incendio forestal consumió 7.000 hectáreas de Castelo Branco, Portugal, donde más de mil bomberos intentan controlar el siniestro. El potencial de este incendio podría llegar a 20.000 hectáreas, el humo y las cenizas emanadas llegaron a la ciudad Santuario de Pátima y otro punto caliente movilizó este domingo a más de 300 bomberos cerca de la costa suroeste del país. El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, Omar Kremlev, anunció que se entregará 100.000 dólares para apoyo técnico a la Federación Nicaragüense de Boxeo, así como la realización de próximos eventos internacionales en Managua. Kremlev elogió las excelentes instalaciones deportivas con las que cuenta el país. De igual manera, manifestó que boxeadores nicaragüenses podrán entrenar en Rusia. Los Yankees de Nueva York activaron de la lista de lesionados al lanzador pinolero Jonathan Loaiziga este lunes. Para hacerle un espacio en el roster a Loaiziga, los Yankees bajaron a AAA a Scracton el domingo al derecho Johnny Brickton. En su proceso de rehabilitación, Loaiziga se enfrentó a Aaron Juken, que también estaba en la lista de lesionados. Posteriormente fue asignado al sistema de ligas menores, donde tuvo tres apariciones. Lionel Messi anotó otro deslumbrante gol de tiro libre al rubricar su tercer doblete consecutivo para Inter de Miami, un tanto que rescató el empate en los últimos minutos para luego imponerse el domingo 5-4 ante el FC Dallas en una definición por penales y conseguir la clasificación en los cuartos de final de Dallas Cup. El gol de Messi a los 85 minutos en el calor abrazador de Texas hizo recordar el tanto para la victoria en su debut en Inter Miami, ambos remates de tiro libre en agonía colgándolos al ángulo. El astro argentino apuntó la mira desde el costado derecho para clavar un impresionante zurdazo a primer palo que defendía Martin Pence, el arquero fútbol club Dallas. De la misma manera como lo hizo desde la izquierda para sellar el triunfo 2-1 ante Cruz Azul Mexicano en su debut con el Inder de Miami el 21 de julio. Alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca. Así desmitió José Luis Perales los supuestos sobre su muerte. En varios medios se publicó que había fallecido por un infarto al miocardio. El artista español no aguantó que todos pensaran su muerte y publicó un vídeo reafirmando su existencia, sorprendiendo a los usuarios de redes sociales que se lamentaban por la falsa noticia. Luis Miguel volvió a los escenarios pero regresó a estado envuelto en dudas y comentarios negativos ante la gran transformación física que ha tenido. El cantante de 53 años dejó atrás los kilos de más que tenía en su última aparición pública para lucir 20 kilos menos. Son muchas las teorías que han surgido en torno al artista de hace unos años atrás ante lo alejado que se mantuvo en el mundo del espectáculo y su poca interacción con sus fans, la cual ha sido prácticamente nula por lo que hay quienes aseguran que murió de sobredosis mientras que otros apuntan a que fue mandado a matar. ¡Gracias!